Buenas nuevas en el departamento del Caquetá, una de las vías que en el pasado fue catalogada como una de las más violentas y peligrosas del país, ahora es un principal eje de movilidad para los turistas en esta temporada de vacaciones. Atentados, secuestros, homicidios y ataques a su infraestructura hacían de esta vía del Caquetá una de las más peligrosas del país. Con la anunciada tregua de las FARC, la situación ha cambiado. Ahora los viajeros disfrutan de sus paisajes, dejando atrás el terror del pasado. Hacia San Vicente y no, hasta ahorita todo normal en las vías, gracias a Dios. Antes sí era más arriesgado viajar, ya ahora no. En esta vía se registraron hechos que la comunidad espera no se vuelvan a repetir, como la muerte de la familia Turbay Cote, el secuestro de Ingrid Betancur y la muerte de soldados y policías que brindaban seguridad en este eje vial que comunica Florencia con el municipio de San Vicente del Caguán. Algunos recuerdan lo riesgosa que fue la movilidad en el pasado. Hicieron ahí en las minas de Pada, nos hicieron entrar por una carreterita y nos tuvieron prácticamente medio día, mientras el ejército fue y nos rescató a punta de juego. Las autoridades mantienen dispositivos de seguridad, pero para prevenir accidentes o infracciones de tránsito. Estimamos que alrededor de 10 mil personas estén sobre este corredor vial y este corredor turístico, disfrutando de la tranquilidad y la seguridad que le ofrece el departamento del Caquetá. Cientos de viajeros mantienen su rumbo a los municipios del Caquetá, en lo que definen como los nuevos tiempos de paz.